Póngase un momento de pie con nosotros Y siga alabando al que vive y permanece para siempre Esto se que lo sabes Tienes que declararlo con todo tu corazón De que solo no estamos Hay alguien poderoso que nos vea por nosotros Cántelo con nosotros en esta noche Nunca, nunca, Cristo me ha dejado Él ha sido y era tu promesa Nunca, nunca, Cristo me ha dejado Él ha sido y era tu promesa En el tiempo alegre o en el conflicto Él ha prometido Él me guardará Nunca, nunca, Cristo me ha dejado Él ha sido y era tu promesa Nunca, 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 Cristo me ha dejado Él ha sido y era tu promesa En el tiempo alegre o en el conflicto Él ha sido y era tu promesa 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 Dígalo fuerte, Señor yo quiero estar allá Cuando los santos van a llegar Cuando los santos van a llegar Oiga mi hermano, oiga mi hermana Hacia la patria celestial Ahora dígalo conmigo, Señor yo quiero estar allá Cuando los santos van a llegar Y ya muy pronto la iglesia del Señor Se va de esta tierra Hacia su morano celestial Prepáremonos, hermanos Prepáremonos, hermanas Para el encuentro con nuestro amado Dígalo conmigo de esta manera Soy feliz Soy feliz Dígalo fuerte Por su gracia Por su gracia Por su gracia Señor, soy feliz Una vez más Soy feliz Querido Soy feliz Soy feliz Por su gracia Por su gracia Por su gracia Por su gracia Señor, soy feliz Salvo Salvo Por su gracia, por su gracia, por su gracia, Señor, salvo a todos. Gloria a Dios, hermano, somos felices acá, Señor. Somos felices en Él, por su gracia, por su gracia, hables con Él dándole gloria, dándole gracias al Señor, Dios todo poderoso. Déle palmas, déle palmas al que vive, cierra tus ojos así como estás de pie, cierra tus ojos por un momento.